De los bajos del hemiciclo legislativo se registra una protesta, desde más temprano lo detallábamos, el sindicato del Infob ha salido a las calles en los últimos días porque aseguran que con las reformas que se están planteando en el Congreso a la ley del Infob se está pretendiendo privatizar. Adelante Alex Cáceres. Gracias, desde los bajos del Congreso Nacional aún están acá los miembros del sindicato del Infob. A la expectativa de lo que está ocurriendo a lo interior de la Cámara del Congreso Nacional donde en tercero y último debate se aprueban reformas a la ley del Infob. Están acá pendientes, liberales se han manifestado en contra, al igual que la bancada del Pino y la bancada de Libertad y Refundación. Así es, mantenemos la esperanza de que en primer lugar Dios toque los corazones de estos diputados en el sentido de que se pongan a favor del pueblo. Como lo hemos dicho tantas veces, el Infob le pertenece al pueblo y por eso tenemos esa plena convicción en el Todopoderoso que él tocará los corazones de estos diputados para que se pongan a favor del pueblo y sobre todo esperamos que los diputados del Partido Nacional por lo menos una vez en su gestión como legisladores piensen en estos jóvenes que necesitan que el Infob siga siendo público con servicios de formación profesional de alta calidad y eminentemente gratuitos. Como empleados del Infob, la institución no nos pertenece, pero estamos en la obligación de luchar hasta el final, hasta donde Dios nos lo permita a fin de garantizar que el Infob siga siendo público y por eso estamos acá, no nos rendimos, estamos fortalecidos, confiando en Dios en que la situación se pueda revertir. ¿Están solicitando a los diputados que suspendan en estos momentos cualquier reforma que se esté dando y que socialicen cualquier cambio con ustedes, los miembros del sindicato, en beneficio de la institución? Sí, definitivamente lo que esperamos es que se suspenda el debate en relación a las reformas y que el decreto sea retornado de verdad al Consejo Económico y Social porque así como se han planteado las cosas, han jugado con la inteligencia del pueblo en el sentido de que esas reformas no fueron consensuadas a lo interno del CES. Entonces esperamos que sí se retorne al CES la discusión para que todas las partes involucradas pues encuentren un camino que realmente fortalezca al Infob y que las reformas que haya que plantear a futuro realmente sí beneficien al pueblo hondureño. ¿Ha jugado sucio en la empresa privada en estos momentos en torno a estas reformas? No, definitivamente que sí y hay un contubernio de este gobierno y prácticamente ese contubernio comienza desde la figura principal porque el abogado Juan Orlando Hernández expresó en septiembre de 2018 que él tenía un compromiso con los empresarios referentes al Infob. Un verdadero presidente que ama a su nación, un verdadero presidente que gobierna para el pueblo obviamente va a estar a favor de las mayorías, pero ¿cómo es posible que quien nos gobierna actualmente o nos desgobierna, mejor dicho, esté a favor de las minorías que son las que concentran a la riqueza de este país? No es justo lo que le está haciendo al pueblo, entonces pueblo con la fe puesta en Dios, defendamos al Infob. Bien, lo que está ocurriendo en estos momentos en los bajos del Congreso Nacional aún están acá, están permaneciendo los miembros del sindicato del Infob a la expectativa de lo que ocurre a lo interior de la Cámara del Congreso Nacional. Junto a Luis Zafia, yo voy con ustedes. Gracias.